Que esta loca, que este cuento lo entero Que esta loca, que este cuento lo entero Ey, si la hueá, que está loco, que está pico de los negros Te voy a querer que está en la cocina, provoca los tigres cuando cruza por el esquí Alima, 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 alima Natadora, mucha gente, salas dassel, como estamos agora Sir la hueá, que está loco, que estáje onto los negros Es como diga, sir la hueá, que está loco, que estáje onto los negros Se le voy, que está loca, que te va tu lele Llevo a querer, viento a la cocina Provo que lo tiene cuando cruza por la esquina Se le voy, que está loca, que te va tu lele Esa manita, se le voy, que está loca, que te va tu lele Llevo a querer, viento a la cocina Provo que lo tiene cuando cruza por la esquina ¡Gracias! 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 Donde no te buscan no haces falta, pero esto va para todos. Demuestrale que se va a tener que poner más hijos de putas. Así que arriba haces copas, ¡salud! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Marquenses! ¡Haciendo historia! ¡Ja, ja! ¡Uh! tú quieres algo y se te ve aquí hay ambiente para hora y pa después ya tú probaste esta otra vez por eso sabes que esto está rico Esta rico, esta rico Tu sabes que esta rico Esta rico, esto esta rico Tu sabes que esta rico Hola, yeah, it's the prince In an unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shadow You make a move, make it madder Hey now, well I get sweet and plainer But in my belly way now But your latina suena Sacude tu camera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Esta rico, esta rico Esta rico Tu sabes que esta rico Esta rico, esto esta rico Tu sabes Si tu tienes un nervio Mami no lo digas Enamorado de ese culo De la batiga Boy Tres de tus amigas Dura, dura, dura Ella no tiene liga Te estoy aquí pa' el bote Chiquita con el puri bien grandote Pero va a ser ricote Me pone lo yaco Ya sé que se note Echate un spray Vamos pa' los sombracos Y te va a ser lo de gay Si quieres te echo otro pedazo Hombre, que esto esta rico Que esta rico Esto esta rico Tu sabes que esto esta rico Que esta rico Esto esta rico Y te va a ser lo de gay Donde, donde, donde sea rico Si es contigo Dame un mismo nuevo a Yodo Donde, si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente Aquí hay ambiente Pa' hora y pa' después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que esto esta rico Que esto esta rico Que esto esta rico Allora, allora, allora Allora, allora, allora King, 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 King One time Oh, you gotta play that again You gotta play that again Yeah That's fine, right? Esto está rico, esto está rico y hasta luego de aquí Cómo lo llaman Puerto Rico A mí me gusta ser dominicano Donde quiera que estoy voy vacilando Si es algo de trabajo estoy paqueando Porque yo soy dominicano, ay dominicano Si voy a otro país muy legado Todas las veces dicen comentando Es como se dice caminando Tiene que ser dominicano, ay, dominicano Si es el que de mi tierra, si que es buena Por eso la comparon con estrellas Tengo muy contento allá en mi tierra Por eso viva mi izquierda A mí me gusta ser dominicano No me entiendes que estoy muy vacilando Si es el que de mi trabajo estoy paseando Porque yo soy dominicano, ay, dominicano La interés de mi tierra, si que es buena Por eso la comparon con estrellas Tengo muy contento allá en mi tierra Por eso viva mi izquierda Para todo el mundo Ay, gozalo mami Porque yo soy dominicano Porque yo siempre estoy bailando Porque yo soy dominicano Con todo el mundo vacilando Porque yo siempre estoy contento Porque yo soy dominicano Por donde quiera voy gozando Porque yo soy dominicano La gente de mi tierra, si que es buena Por eso la comparon con estrellas Tengo muy contento allá en mi tierra Por eso viva mi izquierda Cómo se goza en esta tierra Con padre En la Comisión de Balazs Con el lunes En la Comisión de Balazs ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! Yo no sé por qué me engañes Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mi Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mi Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate, mué Yo quiero verte a mí El arte que tú tienes cuando haces ese amor Desnúdate, mué Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco atrasado De ti Me engañaste Tu cuerpo me sustituyó Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te abrigué Te abrigué Te abrigué Tú eres Me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste a mí Te abrigué Te abrigué Te abrigué Te abrigué Si yo Ya te abrigué Se acabó La voz Terminó Ya te quité la búsquera Que de tiempo yo quería Después de lo que vio Yo quiero verte a mí El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnuda, mujer, que estoy mirando todo Eres un palo y desnudo y un poco atrasado de ti Me engañaste, tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer desnuda Eres otra mujer, así te quiero ver El arte que tú tienes cuando haces el amor tú ves Eres otra mujer, así te quiero ver Mamita, tú no me ves que yo estoy mirando Cada vez que yo te vi Desnúdate, mujer, así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate, mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate, mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita, ya tengo que ver Yo te busqué entre miles de mujeres Y te encontré Se vuelve A mí te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate, mujer, así te quiero ver Yo te busqué, mamita Yo te busqué, mamita Yo te busqué, también Desnúdate, mujer Ven, desnúdate, ven, desnúdate, ven, desnúdate, ven, desnúdate, ven Esco, ven, desnúdate Y esco, ven, desnúdate, ven, desnúdate, ven, desnúdate, venytt Con el fristito y el fr trick, ven Riot Con el frav guitый En fans face, ven, desnúdate, ven, desnúdate con mi Palero Música Gimbalero te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar A ti para Gimbalero te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave, ya a fin el cuero Y sigue la clave, ya a fin el cuero Y sigue la clave, ya a fin el cuero Y sigue la clave, ya a fin el cuero Y sigue la clave, ya a fin el cuero Pantinpan para los numeros Dicen que de los arceros Es que no eres el primero, digo yo Pantinpan para los numeros Peripón, peripón, la gente abusa Me botan de antipalero Pantinpan para los numeros Pantinpan, Pantinpan, Pantinpan Pida la rumba, pida la rumba, pida la rumba Pida la rumba, pida la rumba Pida la rumba, pida la rumba Pida la rumba Me botan de antipalero Me botan de antipalero Pantinpan para los numeros Pantinpan, me botan de antipalero Lo digo yo Pantinpan, me botan de antipalero Pantinpan para los numeros Pantinpan, me botan de antipalero Pantinpan, me botan de antipalero Pantinpan, me botan de antipalero ¡Rolantino! 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 Ando buscando una llave que quiera maquina. Ella ando buscando una grande que le dé maquina. Ando, ando buscando una llave que quiera maquina. Ella ando buscando una grande que le dé maquina. Maquina, tu padre y la 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 maquina. Pero una maquina, una cabeza media maniática. Muevelo, máquina, dámelo y súbelo. Ahora pájalo, siéntelo, porque yo comete un delito. Siento que este es un carácter, un chulo, un coquenito. Porque tú me tienes rap, rap, rapidísimo. Aceleraísimo y por eso. Ando buscando una llave que la máquina. Ella anda buscando una grande que la máquina. Ando buscando una llave que la máquina. Ella anda buscando una grande que la máquina. Muevelo, máquina, 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 Sabes quién es loco, ya Los niveles se ponen rápido por el sonido del quince La menor se pone en cuatro por el sonido del quince Los polis se ponen monjas por el sonido del quince Se ven pero rico y que es lo que tiene el quince Quince, quince, quince Quince, quince, quince Rompelo, 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 rompelo Rompo el quince Quince, 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 quince Ando alterado, en mi quince verde te he programado con una bella que resuelve Ando en un Nintendo atrás del hogar ¿Qué te pasa conmigo? Tengo una vaina que te devuelve Si me desmonté pasa todo Y moca cuando tú oí darle Los tigres se ponen rápidos Por el sonido del quince La menor se pone cuatro Por el sonido del quince Los polis se ponen moca Por el sonido del quince Pero break hoy Quien es lo que tiene el quince Quince Rompelo, rompelo, rompelo Rompelo, rompelo, rompelo Te caldo con una mala y una cuarta Quiere que le le, le guardo hasta que la falta Con una amiguita pa' que comparta Pide por tu honka, mami, que esto es a la carta Los tigres piden chapea y bontelleo Evita el chukiteo porque la aprendemos feo, no me haga gusto con tu tarjeteo, que yo rompo kilos con las manos y tu mujer uno de mis trofeos. Ah, llégale al flow si lo dudas, a mi tono voy a home y le dices cómo va. Dale, mami, entregame esto, que la nota ya me explotó, ya no me pide lo y gustó, lo que ella pica pollito, yo le pide. Dale, mami, entregame esto, que la nota ya me explotó, ya no me pide lo y gustó, lo que ella pica pollito, oye, ¿cómo te dice? Al como mío le llaman vikingo, mami, yo te voy a hacer pa'l de números pa' que me cante pingo. Arrebándote con este bante gringo, pa' que se te quede un real nigga de santa dos rindo. El ramo es que está la fuerza polio, la mujer tuya me explotó y le digo feo, los cigareños me llaman que tienen un testigo y que la policía no va a cerrar por mi peine y me agarró. Ah, llégale al flow si lo dudas, ah, llégale al flow si lo dudas, ah, llégale al flow si lo dudas, a mi tono one hundred y le dimos plomo jura. Ah, llégale al flow si lo dudas, ah, llégale al flow si lo dudas, ah, llégale al flow si lo dudas, a mi tono one hundred y le dimos plomo jura. Ah, llégale al flow si lo dudas, si no eres de los míos pa' que tú me saludas. Rompí su pache sin ayuda, la nota le subió y ella sola se desnuda. Bajé con dos cubanas que no son de Cuba, un par de malas que bajé de al uva, pa' que me eche un fresco y que me pasen uva, la pillé en el vaso pa' que la nota suba. Légale al flow si lo dudas, ah, llégale al flow si lo dudas, ah, Légale al flow si lo dudas, ah, llégale al flow si lo dudas, ah, ah, llégale al flow si lo dudas, ah, 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 ahora vio mi vida loca, loca, loca. 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 No te quiero ver más, ya no voy a llorar, no me voy a enamorar, ya no te pa' eso. Te voy a borrar, de mi vida sacar, ya no me gustes más, ya no te pa' eso. Te pedí todo, mi amor, que tiene mi corazón, que dame sin condición, te deslamarás como yo. Te pedí todo, mi amor, que tiene mi corazón, que dame sin condición, y tú me pagas con tu traición. La vida yo que tanto te quería, pero ya veo, todo fue una mentira. Yo te aseguro que vendes arrepentida, este negocio sin mente no se olvida. Tú sabes bien que yo soy tu guira, mentira, si tú te pones en vida. Conmigo no te voy pa' ver del mega diva, no te voy pa' tú más fuera de mi liga. Te quiero ver más, ya no voy a llorar, no me voy a enamorar, ya no te pa' eso. Te voy a borrar, de mi vida sacar, ya no me gustes más, ya no te pa' eso. Ya no quedo de sol, ya no te pa' eso. Ahora vi mi vida loca, loca, loca. Ahora vi mi vida loca, loca, loca. Ya no te voy pa' eso. 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 Quítate tú para ponerme yo, quítate tú, quítate tú, quítate tú para ponerme yo, quítate tú. No dejes para mañana, lo que se puede hacer hoy, no dejes para mañana, lo que se puede hacer hoy, no dejes para mañana, lo que se puede hacer hoy, porque si no lo haces ahora, abre vaso conmigo que vengo acabando, mira, porque yo soy el que soy. Quítate tú para ponerme yo, quítate tú, quítate tú, quítate tú para ponerme yo, quítate tú. Cualquiera puede cantar, cuando te copias de otro, el cantar original. Cualquiera puede cantar, lo he de puta muy poco, por eso estoy orgulloso, cuando me pongo a versar, no es que quieran preivindicar, ni que sea nada más tiempo, te lo digo camarada, este negro sí es sabroso. Quítate tú para ponerme yo, quítate tú. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!